Agradecer a Dios que nos permite nuevamente celebrar esta Eucaristía en este segundo domingo de resurrección, aquí desde la parroquia San Martín de Porres. Gracias, mi atención especial a los medios que hacen posible que lleguemos a sus hogares, a Radio 89.8, Radio La Mega, Radio Libertad. Gracias por su gentileza de transmitir esta Eucaristía y llegar a los diferentes hogares. Los templos están cerrados, pero el corazón de los fieles no. Un saludo de nuevo a las familias y a todas las personas de buena voluntad que se unen a esta celebración a través de estos medios digitales, radiales, a través de las páginas de Facebook. El segundo domingo de Pascua es conocido también como el domingo de la Divina Misericordia, por expreso deseo del Papa San Juan Pablo II. Asimismo, este segundo domingo de Pascua se le conoce popularmente en la liturgia por el domingo de Santo Tomás, que nos muestra la grandeza de Dios al exclamar, En la primera lectura, el texto de los Hechos de los Apóstoles nos presenta una síntesis del estilo de vida de las primeras comunidades cristianas, fundamentada en cuatro elementos principales. Aceptar la enseñanza de los apóstoles a través de la predicación, la comunión fraterna, el compartir la fracción del pan, la oración, todo como un estilo de vida, un estilo itinerario de vida. Subrayar algo esencial es la afirmación que no había pobres entre ellos. Es la consecuencia de la comunión fraterna, que no es solamente algo espiritual, sino también social y práctico. Se trata de solidaridad como consecuencia de la comunión y la renuncia a los bienes de algunos en favor de los desprotegidos. En la segunda lectura, la primera carta de Pedro proclama, ante todo, la resurrección de Jesús. La columna vertebral de la fe y la esperanza es la resurrección del Señor. No puede ser de otra forma, ya que es la resurrección, el acontecimiento que hace posible vencer a la muerte y vencer toda dificultad en la vida de los que han aceptado a Cristo. En el Evangelio de hoy, es toda una invitación a vencer nuestros miedos. Jesús vive y está de nuevo en medio de los apóstoles. No es un fantasma, no hay por qué tener miedo. Al contrario, Jesús les hace experimentar una paz intensa y verdadera, junto a una alegría incontenible. Sienten que Jesús, sí, el resucitado, con su soplo, con el soplo del Espíritu, aviva en ellos alegría y paz. Sin embargo, el Evangelio de hoy también nos muestra la incredulidad, fruto de las seguridades humanas. Tomás, el apóstol incrédulo, quiere ver, quiere tocar, exige pruebas. Tomás, Jesús quiere que Tomás venza sus miedos y que también sea partícipe de la paz y la alegría que atrae la resurrección. El resucitado así se lo hace sentir. Y Tomás nos ha dejado la confesión de la fe más bella que podemos leer y proclamar en el Evangelio. Señor mío, Señor mío y Dios mío. Con el Espíritu del Resucitado, los apóstoles y los hermanos daban testimonio de la alegría del Señor Jesús, realizando signos y prodigios y generando ese nuevo estilo de vida que sirve como referencia de la Iglesia de todos los tiempos. La comunión de bienes, las relaciones de gratitud y servicio, la vida agradecida, el espíritu permanente de perdón, la atención solicita a las necesidades de los otros, especialmente de los pobres, de los que sufren la acción de gracia a Dios y la Eucaristía. Este estilo de vida es eminentemente misionero y comunica paz, alegría y esperanza. Hermanas y hermanos, esta difícil situación causada por el COVID-19 nos expone a diversos sufrimientos y dolor. Ante esta confrontación es donde con la fuerza del Espíritu se puede mostrar la incomparable fe auténtica, la alegría inefable libre de todo miedo y priorizar la vida humana como valor supremo. Primero la vida, primero la vida, como afirma el Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ruego al Dios de la misericordia, alivie el dolor, sane a los enfermos, consuele los corazones afligidos, proteja al personal médico, médicos, enfermeras, todo el personal médico, a los bomberos y demás instituciones públicas y privadas que están trabajando para el bien común de nuestra ciudadanía. De nuevo, encomiendo a cada uno de ustedes al cuidado y protección de Dios bajo la intercesión de la mamita de Chahuaya y del patrón San Roque. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.